El proceso de cualquier selección de personal se hace todo, se concentra en recursos humanos que depende de la dirección administrativa. En el caso, como ya tú lo comentas, de Cristina de la Parra, es la subdirección de relaciones públicas. Se hizo un proceso que pasa por consejo, dado el nivel del puesto, en el cual fue probado por unanimidad de votos, no recuerdo en qué fecha, pero todo tiene un proceso que seguir. Y en los otros dos casos que mencionas son coordinaciones, por lo tanto no pasan por consejo, sin embargo se presenta una terna de candidatos en la cual se pide que estén en apego a los perfiles y bueno, aquí es cómo procede la contratación de estas personas que tú mencionas. ¿Y contra qué personas se cotejaron o compitieron? Personas que llegan, tenemos una base de datos de personas que llegan a traer su currículum y pues bueno, no recuerdo los nombres, la verdad, te mentiría, ya fue hace un tiempo la contratación. El proceso es recursos humanos, es la cita para hacer pruebas a los 5 o 6 candidatos que haya para el puesto, dependiendo de la naturaleza del mismo, se hace toda la prueba de las pruebas, finalmente se pasa a su jefe inmediato para que el jefe inmediato haga las entrevistas, en el caso de las coordinaciones todos tienen un jefe en una dirección, el director hace las entrevistas y sugiere a la dirección administrativa la persona que le parece más idónea y ya, así es como se hace la contratación. ¿En este caso de las dos coordinaciones, pues están adscritas a la dirección general que está a su cargo? No, una de ellas tiene un jefe inmediato, bueno, sí están adscritos a la dirección general, pero una de ellas tiene un jefe inmediato que fue en su momento la contratación. ¿Y cuál es de ellas dos? El de la coordinación de proyectos. Coordinación de proyectos, ¿esta coordinación? En su momento cuando entró esta persona, Andrea López, ella dependía de otra persona. Ah, estaba adscrita a otra dirección. En la dirección general, pero había un jefe intermedio que fue quien hizo la selección. ¿Y quién fue esa persona? Se llama Gerardo Camarena. En el caso de la señorita Campos Lango, ella sí fue directa por usted. Así es. ¿Usted revisó, bueno, dentro de los perfiles que indica, pues cada coordinación, indica que tengan una experiencia, que tengan una licenciatura afín, que tengan, pues, que comprueben que tengan una cédula también de estudios específicos, una licenciatura. ¿Esto sí lo pasaron ellas? En los documentos que nos solicitan al ingresar al sistema, viene como requisito título, certificado o cédula, efectivamente. Y, bueno, ellas, me imagino que en el proceso no tengo a la mano el expediente, pero debe de haber uno de los tres requisitos, por supuesto, que lo deben de cumplir. Sin embargo, estas personas no tienen cédula profesional y no acreditan en una experiencia laboral. En el caso de la señorita López Gutiérrez y Campos Lango, porque, pues, no tienen experiencia inmediata respecto a, por ejemplo, la coordinación de proyectos, trabajo en el ámbito gubernamental y tampoco, bueno, en el caso de la señorita Campos Lango no tiene, pues, licenciatura afín, tampoco tienen cédula profesional. En el perfil de Campos Lango, señala carrera en ciencias sociales o económico-administrativo hasta donde... ¿Es licenciada en comercio? Es una área de económico-administrativo. Si corresponde, y bueno, es un procedimiento que sirve en recursos humanos, finalmente no tengo yo el conocimiento exacto de cada uno, somos 400 y tantos, es complicado tenerlo, sin embargo, este, si tienen que corresponder a hacer, a tener una carrera afín, tener alguno de los documentos que se piden en la, en la, en toda la serie de documentos que te piden para ingresar y supongo que tienen su título en orden y todo. O sea, si tienen su cédula profesional. Pues, conozco si tengan la cédula, si hayan presentado cédula, título o certificado, que son los requisitos que se solicitan. Pero si, o sea, si se revisa ese título. Sí, recursos humanos, por supuesto que lo tienen que tener. En caso de no tenerlo, ¿les dan un tiempo o cómo se llega? Sí, bueno, hay personas que, hay casos específicos como los médicos y los abogados que sí tienen que estar específicamente o presentar ciertos documentos, ¿no? Pero en estos casos desconozco y te mentiría, pero estoy casi segura que deben de cumplir con el requisito. O sea, si deben de cumplirlo, si no cuentan con ello, ¿no se quedan? Sí, presentaron cédula, certificado o el título, pues me imagino que sí. Bueno, en el caso de la señorita López Gutiérrez, dice que debe de tener un mínimo de 27 años. ¿Ella los tiene? Preferentemente, el perfil dice 27 años preferentemente. O sea, no importa que tenga menos de... Como el perfil dice, 27 años preferentemente no es algo que sea indicativo o exclusivo de... ¿Cuántos años tiene esta funcionalidad? No me sé tantos datos tan específicos de todo el personal, pero no tengo idea. No sé cuántos tenga. Ella entró a la dirección del... Bueno, llegó a la dirección general en un puesto de asesor de proyectos. Con el cambio de la reestructura, pues se incrementa a coordinación. ¿Por qué se da este caso? Su puesto fue decisión de toda una reestructura que ya se explicó en su momento. Sin embargo, pues no fue un tema específico sobre una persona, sino sobre los puestos, que varios tuvieron muchas modificaciones, entre ellos ese, ¿no? ¿Sí tuvo un incremento considerable respecto a su salario? No sé cuánto haya sido el incremento. Lo que sí te sé decir es que ese puesto, en específico, se volvió... Cambiaron, de hecho, el perfil. Las responsabilidades del puesto cambiaron. ¿Se le incrementaron las responsabilidades? Así es. ¿En qué sentido? Ay, joleme. Es que me tienes mucha información que a lo mejor el área de recursos humanos con mucho gusto te pudiera dar como más en específico el área de la iniciativa, pero sí en específico, pues no me sé las funciones de los 400, pero una de sus funciones sí te puedo decir que es todo el tema de metas, indicadores, proyectos de inversión. La verdad es que es un área que le da mucho seguimiento y coordinación entre los demás directores. No te sé decir la comparativa de cómo estaba. La reestructura movió muchos puestos que la verdad no tengo en la cabeza todos. ¿Pero específicamente eso tuvo más atribuciones? Sí, sí. Sí, sí cambiaron las atribuciones de ese puesto, sí cambiaron. Y, bueno, ¿qué diferencia hay entre la coordinación de servicios asistenciales y asistencia social? ¿Qué diferencia hay? Hay dos puestos. ¿Cuál es la función que desempeña María de los Ángeles Campos? La mujer. Ella actualmente está en otra área. La coordinación de asistencia social coordina a todos los trabajadores sociales que están en la dependencia, que son los que salen a hacer visitas para entregar cualquier apoyo que tenga que ver con una necesidad básica, como en temas de sillas de ruedas, despensas, todo esto. ¿Y ella qué hace específicamente? Ella no está ya en ese puesto. ¿En qué puesto está? Está ahora apoyando la coordinación de... Es una coordinación igual, pero en el tema de comedores comunitarios. ¿Está en comedores comunitarios? ¿Y desde cuándo cambió a esta...? Híjole, ¿qué será? ¿Un mes? ¿Dos meses? No sé decir exactamente. ¿O sea, está como titular de comedores comunitarios? No, como coordinador. Es una coordinación exactamente igual, pero en otra dependencia. En otra, perdón, en otra dirección. Se llama Coordinación de Comedores Comunitarios. ¿Y qué función tiene ella ahí? Ahí la responsabilidad es... Es un área que se requiere de mucha organización y de mucha metodología para poder llevar un orden en todos los 56 comedores que tenemos. Inventarear, tener la solicitud de los recursos con DIF estatal. Se hacen muchas compras. Es importante tener a alguien con un perfil que tenga muy bien lo administrativo, muy bien definido. En este caso, el asunto de Ángeles, pues bueno, si presenta un perfil adecuado para tener la organización, poder estar vigilando los comites, los 56 comites que representan los comedores comunitarios. Y no sé si usted está de acuerdo con las declaraciones del director de desarrollo social y humano y que estos perfiles ingresan a la administración pública porque son afines a un partido y vienen trabajando con este equipo. Pienso que la información no fue precisa, la información dada por el director. Yo lo que yo te puedo decir es que en el DIF no les preguntamos ni afiliación política, ni religiosa, ni mucho menos. ¿Usted haga la contratación de estos perfiles? Al final del proceso, yo soy quien da la firma de contratación cuando ya me pasan toda la selección y la sugerencia de la persona que según el director correspondiente, sugiere para ese puesto. ¿Se revisa que, por ejemplo, se les da prioridad a que sean parientes de alguno de los directores o funcionarios que trabajan en la administración pública? Por supuesto que no. Si no se les pregunta ni afiliación, ni parentescos, ni... Ese tipo de preguntas que pueden ser causa de pasar sobre sus derechos, pues por supuesto que no. Ningún tipo de pregunta de ese tipo se les hace. ¿Y qué prioridad se les da? ¿Se les da prioridad a ellas, a estas personas, a las personas? Ninguna. Ninguna. Tuvieron que traer un proceso y compitieron por el puesto. No ninguna. Ninguna. ¿Y qué puede decir usted del desempeño de estas personas? En el caso de Cristina de la Parra, es una persona que ya venía desempeñando un puesto muy similar en otra dependencia. Y la verdad es que no la recomendaron, así tal cual. El consejo, inclusive, la avaló y ha tenido muy buenos resultados, muy buen desempeño en el momento que nos quedamos descubiertos de esta área, que ya había avanzado la administración. En el caso de las otras dos personas, son personas que han cumplido, que checan su entrada, su salida. O sea, no tienen diferencia con ningún funcionario, que trabajan igual que cualquier otro funcionario que pertenece al DIP. Y la verdad es que muy buen desempeño. Son personas organizadas, son personas con un buen desempeño dentro de la institución. No tengo yo ninguna queja de ninguna de las tres. Y bueno, en el caso de usted, también tiene una carrera, estuvimos revisando su currículum y tiene un currículum en licenciatura de mercado técnico, pero no tiene cédula profesional. ¿En qué estatus está? Sí, precisamente con todo esto, bueno, tengo un título, efectivamente no tengo la cédula, no he hecho el trámite, pero bueno, ya solicitamos la cita para poder hacer el trámite y por supuesto, porque es finalmente nada más el puro trámite lo que hace falta, pero sí, no, no cuento con la cédula y a raíz de todo esto, pues bueno, me estoy dando la tarea de tramitarla. Finalmente, pues lo que tarda el proceso de que me lo otorguen. Su currículum indica que usted ha trabajado como regidora del ayuntamiento, que fue en la administración, hace dos administraciones, también trabajó en COFOSE y en la Secretaría Particular, ¿verdad? Así es. ¿Usted tuvo alguna relación, bueno, el perfil de la dirección indica que tiene que trabajar con asistencia social? ¿Sí había tenido algún tipo de experiencia antes de llegar a...? Sí, claro, en la Secretaría Particular estaba precisamente en el área de apoyos sociales, justamente donde se ve la problemática de las personas más vulnerables del Estado. Ahí estuve desempeñándome durante un año y fracción. Y posteriormente en el área, cuando estuve de regidora, pues estuve en la Comisión de Desarrollo Social, estaba en temas del DIF, estaba en todos esos temas, educación y todos los temas que tienen que ver con este durante tres años, o sea, por lo tanto sí cumplo con ese tema. Con el perfil. ¿Usted considera que sí cumple con el perfil? Sí, y finalmente yo creo que más que contestarte yo esa pregunta, pues deberíamos hacérsela al consejo que fue quien me designó aquí, porque pues difícil yo contestarte si cumplo, cubro o no. Pero usted considera que sí. Sí, porque he estado en temas de asistencia social, por supuesto que sí. O sea que sí tiene experiencia. ¿Ha tomado algún diplomado o ha diplomado algún, no sé, algún curso para posterior o anterior respecto a temas de desarrollo social, atención integral a las familias? Sí, no sé si ahorita estuvimos preparando el tema de los derechos para los niños, niños y adolescentes, por ejemplo, es muy reciente, al cual por las propias funciones estuve asistiendo en la gran mayoría de las sesiones. Pues no sé qué otros te pueda decir, pero uno se sigue preparando, ¿no? La Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes, por supuesto que la hemos estudiado, conozco a profundidad la ley orgánica, o sea, sí, sí conozco de la administración pública. Bueno, no sé si usted quisiera, pues, agregar algo más. No, no tendría nada que agregar. ¿Todas las contrataciones que realizan, pues, están avaladas? Todas tienen un proceso, todas tienen sus documentos que los sustentan, todas quedan en el área de recursos humanos que dependa de la dirección administrativa. Al final del camino yo solamente firmo ya la entrada de la persona que cada director va evaluando de acuerdo a las entrevistas y a las pruebas que se le hacen, y todas tienen su sustento, por supuesto.